Dice una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir a la cruz, para quitarle los clavos a Jesús en Nazaret? Oh, la saeta del cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre porque sin clavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan, andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino a quien que anduvo en la paz. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino a quien que anduvo en la paz. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino a quien que anduvo en la paz. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino a quien anduvo en la paz. Oh, no eres tú mi cantar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedesplegarle a miности en este Jesús delADo. O no eres tú mi cantar, no puedesplegarle a mi organización. Después de la iglesia de San José y de San José, me han metido si tu